Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta plática con el tema de ecología vegetal. Primeramente comenzaré por definir algunos conceptos básicos como es el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Es una suma de todos los factores bióticos y abióticos que envuelven y potencialmente influyen en un organismo. Hay que partir que el 99% de la biomasa del planeta tierra la conforman los vegetales. De ahí la importancia de la ecología vegetal. ¿Qué son estos factores bióticos y abióticos? Bueno, los factores abióticos son aquellos de carácter físico-químico como es la precipitación, la humedad, la temperatura, la radiación solar, el viento, los minerales que se encuentran en el suelo, el calor, entre otros tantos. Los factores bióticos tenemos que un ecosistema siempre va a involucrar a más de una especie vegetal que va a interactuar con los factores abióticos. Invariablemente la comunidad vegetal va a estar compuesta por un número de especies que pueden competir unas con otras, pero que también pueden ser de ayuda mutua. Pero también existen otros organismos en la comunidad vegetal como son animales, hongos, bacterias y otros microorganismos. Así que cada especie no solamente interactúa con los factores abióticos, sino que está constantemente interactuando igualmente con otras especies para conseguir alimento, cobijo u otros beneficios, mientras que compite con otras por ciertos recursos. Todas las interacciones con otras especies se clasifican como factores bióticos. Algunos factores bióticos son positivos, otros son negativos y otros son neutros, como vamos a ver más adelante. Vamos a definir un par de términos adicionales. ¿Qué es la autoecología? Tenemos que la autoecología estudia las adaptaciones que sufre un organismo o especie para poder habitar su ecosistema, en concreto. Es decir, las características fisiológicas o de su funcionamiento, las morfológicas o de forma y las etológicas o conductuales, en el caso de las especies animales, que le permiten a estos organismos o especies hacer frente a las condiciones o a los factores abióticos o bien a los factores bióticos del ecosistema en el que vive. Por otra parte, la cinecología estudia el cómo están compuestas y estructuradas las comunidades de un ecosistema. Esto es, aquí ya no estamos hablando de individuos o especies, sino de comunidades, así como sus variaciones en el tiempo y las relaciones que existen entre las diferentes especies que hay en esa comunidad y entre los diversos ecosistemas que tenemos en el planeta. Visto lo anterior, vamos a ver cómo en el caso de las comunidades, especies o individuos de vegetales, influyen los diferentes factores abióticos. Tenemos, vamos a ver nada más algunos, aclaro, hay un sinfín de factores abióticos, vamos a revisar solamente algunos. Tenemos, por ejemplo, la radiación solar. La radiación solar la podemos definir como un flujo de energía que vamos a recibir del sol en forma de ondas electromagnéticas que van a permitir la transferencia de energía solar a la superficie terrestre. Aquí podemos ver en la imagen de la diapositiva como en el caso de los bosques, tenemos que una parte de la energía solar es absorbida directamente por las hojas, por las plantas, otra es reflejada por las mismas hojas, otra se dispersa entre los espacios que existen entre los diferentes individuos y alguna llega hacia el suelo y es reflejada o es transmitida. Tenemos también que estas ondas electromagnéticas que llegan desde el sol son de diferentes frecuencias y aproximadamente la mitad de las que recibimos están en un rango de longitud de onda más o menos entre 0.4 y 0.7 micrómetros y estas son las que puede detectar el ojo humano, constituyendo lo que conocemos como luz visible, los colores del arco iris. De la otra mitad, la mayoría está en la parte infrarroja del espectro y otra parte en la luz ultravioleta que no son visibles para el ser humano. ¿Cómo afecta la radiación solar a las especies? Bueno, tenemos que la radiación solar va a estar distribuida a nivel del planeta dependiendo de las zonas. Podemos ver aquí en el mapa, que está en la diapositiva, en el planisferio, que hay algunas zonas de muy buena radiación solar que están en la parte oeste de los Estados Unidos. Tenemos también una parte en Argentina, en Sudamérica, en lo que es Argentina, en la parte norte de África, una parte de Australia y Medio Oriente y Asia. Mientras que tenemos otras partes que tienen buena o mediana radiación, como en el caso de México, tenemos entre buena y mediana, podemos decir que tenemos una buena radiación solar, y otras partes donde es muy deficiente, sobre todo muy hacia el norte, como en el caso de Canadá, Alaska, Groenlandia, parte de Europa, la Unión, Exunión Soviética, y que es la Federación Rusa, y en la parte de Sudamérica, parte de Argentina, de Chile, y en Brasil, una, también tenemos entre Brasil, Colombia, una parte donde hay baja radiación solar. El Sol, ¿de dónde viene la radiación solar? La radiación solar, ya veíamos, proviene del Sol, que es una estrella, está dentro de nuestro sistema, y su origen se llevó a cabo en un conjunto de gases incandescentes que, al girar, provocó que los gases más pesados se fueran hacia el centro de esa masa, y los más livianos al exterior, como pasa, por ejemplo, en una centrífuga de una lavadora, ¿no? Donde la parte más pesada, que es la ropa, se queda pegada a las paredes de la tina, y el agua se va al centro. Entonces, su energía va a proceder de la transformación constante de su núcleo, que estos se van convirtiendo en átomos de hidrógeno a átomos de helio, y este Sol, entonces tenemos que es una gigantesca bola de gas, a la que la Tierra, al igual que el resto de los cuerpos del sistema solar, nos encontramos íntimamente ligados. Pequeños cambios en las propiedades físicas del Sol pueden tener, y de hecho han tenido, efectos enormes en el clima y la vida en nuestro planeta. El Sol tiene aproximadamente 4.650 millones de años, y podemos decir que todavía le queda combustible para otros aproximadamente 5.000 millones de años más. Actualmente el Sol se encuentra en una fase de plena actividad, en la que seguirá quemando hidrógeno de manera estable, ya lo vimos durante muchos años más. ¿Cómo afecta la radiación a la vegetación? Bueno, hay cuatro rasgos principales en la radiación que tienen relevancia ecológica y evolutiva. Lo primero que es la intensidad, con la que la radiación cae sobre las especies vegetales, la calidad o el espectro de la misma, la direccionalidad, esto es si llega de manera inclinada o llega de manera vertical, y la distribución en el tiempo y el espacio. ¿Cuántas horas de radiación tenemos o no tenemos durante un lapso determinado? ¿Qué efectos, cómo afecta directamente? ¿En qué etapas o en qué procesos de las plantas afecta directamente la radiación solar o es determinante o importante? Primero, tenemos que hay efectos sobre la fisiología, como es en la germinación, que o puede inhibirla o puede potenciarla, por eso es que tenemos plantas que se conoce como de sol, de sombra, de media sombra, etcétera. Tenemos también que influye en el desarrollo y o crecimiento de la planta, esto con intensidad insuficiente, tenemos reducción en la estructura propiamente y en el tamaño de las plantas, cuando éstas requieren una cantidad de energía solar que no les llega. Y también tenemos que hay una influencia sobre la fotosíntesis, esto es cómo van a procesar la luz solar, las plantas, para generar más o menos biomasa. Tenemos también adaptaciones de las plantas a la luz o a la falta de ella. Por ejemplo, las plantas que ya veíamos, las plantas que conocemos como de sol o que tienen afinidad por cierta irradiación directa, se les conoce como heliófilas, mientras que las fotófilas son las que tienen afinidad por lugares iluminados, pero no de manera directa, las que conocemos como de media sombra y tenemos las helió, esiófilas que tienen afinidad por lugares sombreados. Existe también una competencia por la luz, vemos que en los bosques, como tenemos en la diapositiva, hay una estratificación, esto es, varios grupos vegetales que se encuentran a diferentes alturas en función de la luz solar que necesitan y que les va llegando. Hay un efecto en la altitud también, al aumentar la altitud, obviamente lo hace la cantidad de luz, mientras más alto estemos con relación a la superficie terrestre, va a haber una mayor irradiación. Otro factor que va a influir en las comunidades vegetales es la temperatura. Así pues, dependiendo de cada tipo de planta, existen parámetros para medir las condiciones de temperatura. Por ejemplo, tenemos que cero vegetación es aquella temperatura a la cual, si la planta está por debajo de, ya no va a crecer. Los valores a veces son difíciles de determinar y también las variaciones entre especies e incluso entre individuos de una misma especie, suelen diferir. Tenemos una temperatura óptima que son aquellos valores térmicos que van a asegurar la velocidad potencial de crecimiento máximo de una planta. más o menos podemos decir que está entre los veinticinco y los veintiocho grados centígrados en promedio para gran parte de las plantas. Obviamente hay plantas que resisten o requieren una mayor temperatura y otras de climas muy fríos. Hay algunas que se llega a situar en treinta grados, algunas por debajo. Y tenemos lo que es la temperatura umbral o límite, que es aquella donde algunas fases del desarrollo, como por ejemplo la floración, sólo se realicen si la temperatura es superior a una mínima determinada. Si está por debajo la planta no muere, pero se afectan estas funciones, como ponemos por ejemplo la floración. Por eso las plantas, la mayoría, no nos florecen en invierno, a menos que sean plantas que estén adaptadas a esas bajas temperaturas. Y tenemos lo que se les conoce como temperaturas letales. Estas son las que están más abajo o más arriba de lo que puede soportar una planta. Si la temperatura es tan baja como las que se producen en las heladas, el suelo se congela prácticamente, entonces va a impedir la respiración de la planta. Y para plantas, por ejemplo, cultivadas en zonas templadas, se considera que no resisten una temperatura arriba de los 50 grados centígrados. Tendremos otras que están perfectamente adaptadas a altas y bajas temperaturas. Por ejemplo, en un ecosistema desértico. Pero además de la velocidad de crecimiento, como lo veíamos, bueno, la temperatura también va a influir en la germinación, en la transpiración, respiración, fotosíntesis y absorción de agua y nutrientes. Todos los procesos fisiológicos de una planta van a ocurrir más rápidamente a medida que la temperatura aumenta, desde la temperatura de cero vegetación hasta su temperatura óptica. Y conforme va descendiendo, esas funciones y actividades se van haciendo más lentos. Esto es, si se realizan, pero no con la misma calidad, podemos decir. Con temperaturas altas, superiores a la óptima, pero que no llegan a ser letales, también el metabolismo vegetal se resiente. Esto es consecuencia del aumento en las necesidades de nutrientes que va a tener la planta para llevar a cabo sus funciones. No cabe duda, como acabamos de ver, que la temperatura es un factor que va a afectar de forma sustancial al reino vegetal. Solo tenemos que fijarnos o observar el tipo de vegetación que crece en una región tropical y en una zona más fría. La diferencia existente en forma, tan solo en apariencia, de la vegetación de una zona de montaña a una de planicia, así se comprende que cada especie va a responder o va a conformar un perfil de actividad biológica en función de una temperatura única. Otro aspecto que también influye determinantemente en la comunidad vegetal es el agua. El agua tiene una función crucial en la vida de las plantas. Aquí tenemos en la lámina cómo se lleva a cabo el ciclo del agua en una comunidad vegetal. La fotosíntesis va a requerir que las plantas obtengan el dióxido de carbono de la atmósfera, pero al mismo tiempo se exponen a una pérdida de agua y por tanto a una amenaza de deshidratación, igual que nosotros. Para prevenir la deshidratación, ¿qué hacen las plantas? Bueno, las plantas deben absorber agua por las raíces y transportarla a su parte aérea o a las ramas, hojas, flores, frutos, etcétera. Si tenemos desequilibrios entre la absorción de agua y la pérdida de agua que tiene la planta, que se va a la atmósfera o se evapora, puede causar un déficit hídrico que puede llevar a un mal funcionamiento de muchos procesos celulares en las plantas. Por eso, el equilibrio entre la absorción, el transporte y la pérdida de agua representa un importante desafío para las plantas terrestres. Las células vegetales, a diferencia de las animales, tienen una pared celular que les permite desarrollar una presión interna, que se le llama presión de turgencia. Por eso es que cuando las plantas tienen poca agua, vemos que están erguidas y de repente se empiezan a caer, ¿verdad? Se ponen como blandas. Eso es porque se reduce la turgencia a falta de agua. Este parámetro es importante para muchos procesos fisiológicos como el alargamiento de la planta, el transporte de los nutrientes a través de los conductos internos, así como diferentes procesos que se dan en sus membranas. El agua es uno de los elementos que más nos va a limitar la producción vegetal, lo vemos en la agricultura, así como en los ecosistemas naturales, lo que va a conducir a marcadas diferencias en el tipo de vegetación, dependiendo, por ejemplo, de las precipitaciones o de la capacidad del suelo para retener agua. La mayor parte del agua absorbida por las raíces se transporta hacia las partes aéreas, ya lo platicábamos, y se evapora a través de la superficie de las hojas. Esto es cuánto? Aproximadamente el 97%. Esta pérdida de agua se denomina transpiración. Las plantas sudan igualito que nosotros. En contraste, una pequeña cantidad de agua absorbida por las raíces va a permanecer en la planta para usarse en procesos de crecimiento, más o menos por ahí de un 2-3%, o bien se usa también una fracción muy pequeña en sus procesos bioquímicos, como las reacciones de fotosíntesis. Cuando la planta perde su agua hacia la atmósfera, esto unido al proceso de fotosíntesis en plantas terrestres, vemos que el dióxido de carbono se acopla a la pérdida de agua mediante un proceso que se conoce como difusión. Cuando el dióxido de carbono se difunde o se dispersa al interior de las hojas, el vapor de agua entonces sale hacia la atmósfera. Por eso también las plantas son controladoras de qué? Del clima, porque nos están generando humedad. Por cada molécula de dióxido de carbono que se absorbe, se pierden más o menos unas 400 moléculas de agua. Esto es debido a que el gradiente que va a conducir a la pérdida de agua es mayor que el del dióxido de carbono absorbido. Este intercambio que es desfavorable, si lo vemos desde el punto de vista funcional, ha tenido una importante influencia en la evolución, en la forma y en la función de las plantas. Y nos explica el porqué la importancia del agua para el funcionamiento de las comunidades vegetales. ¿Qué interacciones ahora podemos ver entre diferentes plantas de una comunidad? Bueno, vamos a tener que todas las plantas o varias plantas van a competir con un factor limitante, igual que los animales compiten por territorio o por alimento. Solamente que las plantas no se pueden desplazar. ¿Qué tipos de interacciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, la competencia. La competencia es la reducción mutua del crecimiento o reproducción entre dos o más plantas. Tenemos dos tipos de competencias. La intrespecífica, cuando los competidores son de la misma especie. Estos son individuos de una misma especie. Y la intrespecífica, cuando compiten entre especies diferentes de vegetales. Ahora, ¿qué mecanismos de competencia tenemos? Bueno, tenemos primeramente la interferencia, donde los competidores se van a limitar el acceso al recurso con otra especie, que es el esquema que tenemos en la parte inferior izquierda, donde una especie, que tenemos la especie A, va a estar compitiendo con la especie B. Entonces puede generar diferentes estrategias para evitar que la otra planta haga uso de un recurso, que puede ser agua, puede ser luz, pueden ser nutrientes. Entonces, ahí ya no me importa a mí hacerme de más recurso. Me importa que tú no lo obtengas. Por eso ahí podemos decir que en ese tipo de competencia las dos se ven perjudicadas. Porque en lugar de preocuparse por cómo adquieren los recursos que necesitan, se preocupan porque la planta con la que compiten no los obtengan. Tenemos después otro tipo de interacción, que es la explotación, donde el competidor extrae el recurso antes o más efectivamente que la otra especie, que es el esquemita que tenemos en medio, donde podemos ver que la planta, un individuo o una especie, no compite directamente con la otra, sino más bien desarrolla ciertos mecanismos como es. Bueno, si yo necesito una cantidad de agua y la otra especie también o el otro individuo, pues entonces yo voy a generar una estrategia donde voy a expandir mis raíces. ¿Para qué? Para yo tener cierta ventaja para hacerme llegar de ese recurso. Ya no me importa si a la otra le llega o no. Yo me voy a preocupar, en este caso de la explotación, por yo generar mi estrategia para yo allegarme de los recursos que necesito. Y tenemos otro tipo de mecanismo de competencia, que es la competencia aparente. Que esta resulta cuando el impacto negativo es producto de la interacción con una tercera especie, que es el esquemita del lado derecho. Por ejemplo, hablamos de plantas, en el caso de los herbívoros. Una planta puede desarrollar ciertas estrategias para no ser agradable para el herbívoro. Entonces, consecuentemente, pues el herbívoro se va a comer a la competencia y me la va a quitar de encima. Pero ya no es una estrategia ni para que no le llegue a la otra, ni para que me llegue más a mí. Sino yo interactúo con un tercero, que es el que me va a facilitar una ventaja competitiva contra otra especie. ¿Qué otro tipo de interacciones tenemos? Tenemos, por ejemplo, el amensalismo, donde una especie va a inhibir el crecimiento y la supervivencia de otra especie o individuo, y esta va a permanecer sin verse afectada. Como ejemplo, tenemos aquí en la diapositiva, que existen árboles de mayor tamaño que van a impedir que le llegue la luz solar a especies vegetales de menor talla o plantas que se encuentran directamente a ras del suelo. Se ve perjudicada la planta a la que no le llega suficiente luz. Por eso es que las plantas que se encuentran en estratos inferiores, por ejemplo en la selva, han desarrollado adaptabilidad para requerir o poder funcionar con una menor cantidad de luz. Sin embargo, la planta que está impidiendo que le llegue la luz solar a la de abajo, pues no se ve afectada. vamos, ni siquiera se da cuenta que está la otra planta ahí, no hay realmente una competencia. Tenemos también otro tipo de interacciones como es el comensalismo, donde una especie se beneficia y la otra no resulta ni afectada ni beneficiada. Lo vemos por ejemplo en las plantas epífitas. Estas plantas es una especie que viven arriba de plantas de alturas considerables. ¿Para qué? Para que puedan obtener la luz, porque si me quedo abajo, me voy a morir. Entonces crecen, ya están adaptadas para crecer sobre las ramas de especies que tienen una altura considerable. Estas plantas epífitas ahí reciben la luz, se desarrollan perfectamente y eso en realidad no le afecta para nada a la planta sobre la que están fijadas. Entonces esa es una relación de comensalismo. Tenemos también otros tipos de relaciones como es la protocooperación, que es una relación que se da cuando dos organismos interactúan entre sí para obtener beneficios. En la naturaleza estamos rodeados de muchos ejemplos de protocooperación. En estas relaciones los individuos en realidad no están obligados a establecer este tipo de lazos. Pueden sobrevivir una sin la ayuda de la otra. Sin embargo, lo hacen porque resulta provechoso para ambas. Uno de los ejemplos más representativos en este tipo de relación es por ejemplo el que ocurre entre las bacterias del suelo y la vegetación que crece sobre el mismo. Ni las bacterias necesitan en realidad a las plantas, ni las plantas necesitan a las bacterias estrictamente. Sin embargo, esta relación beneficia a ambos. ¿Por qué? Porque las plantas van a obtener nutrientes que producen estas bacterias y estas bacterias a su vez obtienen materia para descomponer de los vegetales. Hay también una gran variedad de insectos como son las abejas, los abejorros, las mariposas que son polinizadores que se van a alimentar del néctar de las flores. Cuando éstas se acercan para extraer el néctar, su propio cuerpo se impregna de polen y entonces lo transportan hacia otras plantas y favorecen una polinización cruzada. Estos llevan el polen de un grupo de individuos a otro grupo de individuos de la misma especie, pero que se encuentre en otro lugar. Eso compensa el hecho de que las plantas no se puedan mover. En esta relación, la planta se reproduce y diversifica sus poblaciones y el insecto ¿qué hace? El insecto se alimenta. Ninguno de los dos organismos depende de esta relación para sobrevivir propiamente. Digo, la planta también se reproduce por la acción del viento, que va a ser menos, sí va a ser menos, pero no va a desaparecer porque tiene el viento. Y el insecto también puede alimentarse de otra planta diferente o de otras sustancias que tienen otro origen. Otro tipo de relación o de interacción entre plantas es, por ejemplo, el mutualismo. Este se presenta cuando dos organismos que crecen en estrecha proximidad se van a beneficiar uno del otro y en este caso no pueden sobrevivir separadamente. El ejemplo más común que es el que tenemos aquí en la diapositiva es el de los líquenes. Estos organismos han desarrollado un mutualismo, un grado tan alto que los miembros no pueden subsistir por sus propios medios. La asociación del hongo y del alga en los líquenes es tan exitosa que pueden colonizar áreas donde las condiciones son muy adversas para que crezcan otras plantas. Esto es, esa unión les da una ventaja competitiva sobre otros organismos. Los organismos relacionados con las plantas pueden ser indicadores de contaminación. Por ejemplo, si vemos líquenes puede indicar zonas de poca contaminación. Otro ejemplo de mutualismo puede ser las bacterias y las algas que fija nitrógeno, sin las cuales algunas plantas no podrían fijar este elemento. Y finalmente otro tipo de relación es el parasitismo. Aquí una especie se beneficia a expensas o perjudicando a otra. Las plantas parásitas obtienen sus nutrientes de las otras, por medio de sus raíces o por medio de otros órganos especializados que se denominan austorios, que son una especie de ganchos. La mayoría de las veces el parásito no va a matar al hospedador, sino que lo debilita. Si lo mata, no le va a ser útil, porque tampoco entonces va a recibir los nutrientes. Sin embargo, este equilibrio puede trastornarse a través de una interferencia externa. El resultado en este caso puede ser fatal, tanto para el hospedero como para el parásito. Por ejemplo, cuando el hombre hace una introducción de hongos, bacterias y plantas superiores que pueden ser parásitas en nuevos hospederos, que no han generado o desarrollado una resistencia al parásito, puede conducir al daño completo de plantas de cultivo, por ejemplo, y en consecuencia a la debilidad en gran escala de aquellos organismos que dependen del cultivo para su alimentación. Esto es, no sólo va a afectar a la especie vegetal, sino aquellas especies que se alimentan de la misma. Otro concepto que tenemos es el de la sucesión vegetal. Ya más allá del tipo de interacciones que ya estuvimos describiendo. ¿Qué es la sucesión vegetal? Bueno, va a ser un cambio direccional que es acumulativo en las especies que van a ocupar un área específica a través del tiempo, o bien el reemplazo de una comunidad por otra hasta llegar a una estabilidad que se le denomina clímax. Tenemos aquí en la diapositiva, si nos vamos hacia el lado del extremo izquierdo del esquema, donde tenemos un terreno sin poblar, vemos ahí cómo está la roca, el suelo nada más. Posteriormente, en un gradiente de sucesión, ya lo veíamos, vamos a tener las plantas pioneras, que normalmente van a ser herbáceas anuales. Posteriormente van a dar lugar a hierbas y algunas plantas perenes, esto es que no mueren y nacen con cada ciclo anual. Después vamos a tener ciertos arbustos o bosques de jóvenes o de talla baja, hasta llegar a un bosque maduro, que es donde vamos a tener ejemplares de una altura relevante. ¿Cómo tenemos la distribución de la vegetación, yendo de lo general a lo particular? Tenemos a nivel mundial varios biomas terrestres, como son el desierto, la sabana, hacia la parte norte, ya veíamos que son zonas de baja irradiación, tenemos por ejemplo la tundra, la taiga, conforme nos vamos acercando a los trópicos, tenemos praderas, estepas, vamos viendo ya lo que es el bosque templado, hasta llegar a la selva, tenemos también una parte de alta montaña, cercano a los trópicos, y también sobre el ecuador, el bosque mediterráneo, en la parte del norte de África, el sur del continente europeo, una parte de medio oriente, y por ejemplo en el caso de México, bueno, pues vemos que tenemos de montaña, selva, tenemos bosque, tenemos desierto también. Y ya a nivel nacional, la vegetación y uso de suelo de México, de acuerdo a lo que nos dice la Semarnat, bueno, ya tenemos una especificidad, una particularidad mayor, en cuanto a la descripción de los ecosistemas, como es el bosque medio de montaña, el bosque templado, las selvas, húmeda, subhúmeda, el matorral espinoso, los manglares, en las zonas costeras, pastizales, algunos espacios sin vegetación aparente, y aquí es importante destacar que en la parte de la de la actividad agropecuaria, si vemos, tiene una amplia distribución, esto nos dice que esta actividad agropecuaria ha tendido a desplazar a los ecosistemas naturales, a nivel de casi todas las regiones de nuestro país. A nivel de nuestro estado, bueno, tenemos que el 39% son ecosistemas naturales, podemos decirle, un 53% son zonas agropecuarias, esto es más de la mitad del territorio, lo ocupan las zonas agropecuarias, tenemos el suelo artificializado, los cuerpos de agua con un 1%, y también con un 1% las zonas desprovistas de vegetación. Ya siendo más específicos, bueno, tenemos aquí una distribución donde tenemos zonas boscosas, lo vemos en un verde oscuro hacia el norte, tenemos algunas partes de oyamel, de pino todavía, de bosque de encino, que es el que es mayormente predominante, algunos cuerpos de agua que son visibles, y toda la parte que está como en anaranjado, es donde tenemos las actividades agrícolas, que está desde la zona baja de la franja central de nuestro estado, hacia la zona sur, ahí es donde tenemos la mayor actividad agrícola. Y eso es en cuanto a usos de suelo o ecosistemas, en cuanto a densidad de vegetación, aquí tenemos lo más oscuro, es donde la vegetación es más densa, que es donde tenemos por ahí la mayoría de nuestras áreas naturales protegidas, distribuidas en el estado, aunque se encuentran en el estado, mejor dicho. Las partes más claras son donde tenemos una menor cobertura o densidad vegetal. Con respecto a cómo andamos en cuanto a ganancias y pérdidas por tipo de uso de suelo, tenemos, si lo vemos aquí en el esquema, un eje que es el punto cero, y hacia arriba es donde vamos, se va a ir incrementando la actividad o la superficie destinada a esta actividad y las franjas hacia, las barras hacia abajo nos dicen que esas actividades se han ido reduciendo. Así tenemos que, por ejemplo, las actividades de los asentamientos humanos se han incrementado. Ya lo veíamos también las zonas agrícolas, están del lado superior, esto quiere decir que se han incrementado y tenemos que se han reducido las zonas con vegetación natural, también se ha reducido en parte la agricultura de riego. ¿Por qué? Porque si lo vemos, también ha aumentado el tipo de cultivos en invernadero, que es mucho más eficiente que el de temporal o el de riego. Entonces, eso es bueno ¿por qué? Porque tenemos ahí un ahorro de agua. Se reduce la actividad agrícola de temporal, la actividad agrícola de riego, pero se incrementa el que es como actividad de invernadero. Sin embargo, la parte del agostadero, esto es, zonas de pastoreo, vemos que se ha incrementado dramáticamente y esta es una actividad que es perjudicial para las especies o las comunidades vegetales naturales. Entonces, es un aspecto que hay que cuidar. Y eso nos lleva al siguiente tema, o subtema, que son los cambios antropogénicos en la vegetación. ¿Cuáles tenemos? La desertificación, que es una degradación persistente de los ecosistemas de tierras secas a causa de las actividades humanas y de las variaciones climáticas. La desertificación se va a producir cuando se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo, o dan forma, estructura al suelo, y entonces se destruyen los árboles y arbustos para obtener leña o madera, o limpiar el terreno para cultivo, ya lo veíamos, o cuando los animales, como veíamos ahí los terrenos de agostadero, consumen todo el pasto y van erosionando la capa superior del suelo con el pisoteo, y la agricultura intensiva va agotando los nutrientes del suelo. Entonces, la erosión que causa el viento, cuando ya no tenemos vegetación, junto con la erosión que causa el agua, va a grabar el daño. ¿Por qué? Porque arrastra la capa superior del suelo, de modo que el terreno se nos va a convertir por ahí en una mezcla de polvo y arena, que tiene una fertilidad muy baja. Esta combinación de factores es lo que hace que la tierra degradada se vaya convirtiendo en un desierto. Por cierto, el próximo 17 de junio es el día mundial contra la desertificación y la sequía. Hay que tomar conciencia. Otro cambio, no así el mecanismo, ojo, es en el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un mecanismo, es natural, ¿sí? Por medio del cual la atmósfera de la tierra se caliente. Esto hace que la luz solar sea más eficiente para calentar la atmósfera y elevar su temperatura media. Si no existiera el efecto invernadero, que ya mencionaba que es un proceso natural, este efecto invernadero, gracias a este efecto invernadero, le da a nuestro planeta, su atmósfera, y estaríamos perpetuamente congelados, la temperatura media más o menos global sería de menos 15 grados centígrados, ¿sí? En lugar de los 15 grados centígrados sobre cero que tenemos normalmente como temperatura media. Esto es, habría una diferencia de 30 grados centígrados, si no tuviéramos el efecto invernadero. Es claro entonces que la composición de la atmósfera va a afectar de manera fundamental al clima. Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Dónde influye el ser humano? Porque debido a las actividades antropogénicas, estamos generando una cantidad de gases de efecto invernadero superior a la que debiese de haber de manera natural, que generan las plantas, por ejemplo. Y eso hace que la tierra, la superficie terrestre, la atmósfera, en consecuencia, se caliente más de lo que debiera ser para permitir una subsistencia confortable, digamos, para las diferentes especies y para el sostenimiento de todos los ecosistemas. Entonces, el efecto invernadero no es malo, lo malo es que el ser humano está generando cantidades importantes de CO2 derivadas de sus actividades, que rebasan la capacidad del propio planeta y de las comunidades vegetales para absorberlo y transformarlo. Y tenemos también lo que es la invasión de especies exóticas, que ya lo veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos del parasitismo. En este caso, la dispersión o propagación de especies exóticas invasoras es una de las peores amenazas para el bienestar ecológico y económico del planeta. ¿Por qué? Porque estas especies causan enormes daños en la biodiversidad y a nuestros sistemas agrícolas de los que dependemos. Los efectos directos o sobre nuestra salud van siendo cada vez más graves y los daños causados a la naturaleza son irreversibles la mayoría de las veces. Estos efectos se ven acentuados por el cambio global y por las alteraciones químicas y físicas que sufren las especies y ecosistemas. Estas especies exóticas invasoras pueden transformar la estructura de un ecosistema y afectar a las especies nativas que los componen, las restringen en su distribución o incluso las desplazan y las extinguen, ya sea directamente porque tienen ventajas competitivas por recursos o indirectamente porque cambian la manera en que los nutrientes se van reciclando y entonces estas especies vegetales nativas no pueden competir con las especies exóticas y terminan desapareciendo. Hay también casos en las comunidades animales que ya lo veremos posteriormente en una plática de ecología animal. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta plática a nombre de la procuradora Karina Padilla Ávila y un servidor Emiliano Galván. Les damos las gracias por su paciencia, por su tiempo y esperamos que este tema haya sido de su interés y que les mueva esa curiosidad por investigar más allá de lo que pudimos ver aquí. Que tengan un buen día y no olviden quedarse en casa. Muchas gracias. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado.